Iba camino a mi casa a altas horas de la noche cuando de repente me encontré esta chica sentada muy preocupada. Logré ver que segundos antes estaba con alguien pero esa persona se fue y la dejó ahí sola. Aparte de esto vi un celular tirado en el piso y esto fue lo que más me llamó la atención mi gente. Así que no tuve más remedio que acercarme a ella y preguntarle qué le sucedía. Si ustedes quieren saber qué está a punto de suceder en esta historia pues acompáñenme porque yo me voy a acercar y voy a preguntarle a ella qué le sucede. El por qué el celular está ahí y por qué ella está ahí sola. Miren mi gente cuando yo me la acerco a esta hermosa chica y le pregunto qué le sucede lo que ella me dice. Bueno. Bueno. ¿En este celular estoy yo? Sí. ¿Por qué? Sí estoy yo. Sí. ¿Y por qué estaba por allá? ¿Te pasó algo? Me pasó algo, sí. ¿Pero estás bien? ¿Seguro que estás bien? Mira la verdad fue que yo vi lo que pasó ahorita y yo no sé si esa persona te conoce a ti, si tú la conoces a ella, pues me llamó mucho la atención que yo vi ahorita como... ¿Tuviste todo? Estabas con alguien acá, ¿cierto? Y te tiraron el celular por allá. ¿Tuviste eso? Sí. ¿Qué pena? No, ¿por qué pena? ¿Y estás así triste por eso? ¿Por qué te dañaron el celular así? Es algo complicado. Muy complicado. Tú tan bonita y así triste. Yo me pregunto muchas cosas, yo me digo, ah, pero ¿qué le pasó? Tal. La verdad es que yo ahorita estaba saliendo de acá porque estaba aquí en el centro comercial y pues vi como, no sé si fue tu pareja, ¿tu pareja? Era mi pareja. ¿Era tu pareja? Sí, lo acabo de dejar. Y te dañó el celular, te lo volvió nada. Te molestaría si de pronto me siento por acá y comparto contigo un rato. No pasa nada, sí. Mira, la verdad es que a mí eso me llamó mucho la atención porque se me hizo raro que con un man... el celular, ¿sí me entiendes? ¿Por qué hizo eso? Por mi trabajo. Me dijo que sí, que por su trabajo y le pregunté a qué se dedicaba y me dijo esto. Yo soy modelo. Ah, ¿tú eres modelo? Sí. Pero no encuentro la razón por la que... Es que él es así, a él eso le molesta, le molesta si yo me tomo una foto y como mis fotos son... Ella me contó que a su pareja no le gustaba la carrera que ella tenía. El celular simplemente. O sea, tú eres pareja porque ya no es tu pareja. No. Te estudió el celular porque tú eres modelo y te dedicas a subir cosas a tus redes sociales por tu carrera porque tú eres modelo, ¿cierto? O sea, él no te apoya. No, nunca lo ha hecho. Me contó que su despareja nunca le ha dado un apoyo como el que ella hace. ¿Y ahora cómo hace? ¿Tienes otro celular por ahí? No. ¿No? Me contó que lo que le acababa de suceder la tenía muy desanimada. Es mi herramienta de trabajo. Claro. Y es tu sueño ser modelo, me imagino. O sea, ya eres modelo. Estás viviendo tu sueño, mejor dicho, ¿cierto? Sí. Y en vez de apoyarte tu pareja, lo que hace es que, pues, te trata de esta manera. Por lo que veo, el celular ya no sirve. Está todo partido, está destruido y ya no lo puedo utilizar para nada. ¿Y te gusta mucho el modelaje? ¿Desde cuántos años? Desde los 18. ¿Desde los 18? Me parece increíble que pasen estas cosas. Yo al contrario, yo a veces digo, si uno tiene a alguien en la vida de uno es para uno apoyarlo en sus cosas, no en su carrera. No, yo nunca lo he hecho. Pues sí. Ella me contaba que a él no le gustaba apoyarle nada de lo que ella hace. Si trabajo tarde, si trabajo temprano, todo le molesta. O sea, ¿no te apoya en tu sueño? No. ¿Y ahorita qué estabas haciendo acá sola? Pues nada, me estaba tomando un jugo mientras que no se esperaba que se me pasara la tristeza. No, mira, yo vi lo que pasó y yo entré al centro comercial y salí y te volví a ver acá. Entonces veo que no te vas de aquí, que sigues triste. ¿Cómo me voy a ir con ese celular así? Míralo. Pues verdad, como... Yo... Yo más o menos leí un poquito lo que estaba pasando. Ya. Y bueno, yo te cuento. Yo, al igual que tú, también me dedico a algo parecido. Yo sí he creado videos. De videos para redes sociales. Y hago obras sociales y eso ya. Pues me pareció mal lo que pasó. Y de una u otra manera, yo sabía que de pronto hay algo que te puede ayudar mucho. Pero no sé si tú, de mi parte, pues... Le dije que la quería ayudar con algo. Con algo que ni ustedes mismos se imaginan. Mira, yo solamente te digo a ti algo. Si uno tiene a alguien en la vida de uno, es para que esa persona la exume, ¿cierto? Y para que lo apoye en los sueños de uno. ¿Tú apoyarías a tu novio si tu novio fuera, no sé, creador de videos o algo así? Claro. Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo apoyarías? ¿Cómo lo apoyarías? Le daría mucho ánimo para que siguiera haciendo lo que le gusta. Miren, en cambio, cómo piensa ella. Ella dice que si tuviera una pareja que se dedicara a lo mismo, lo apoyaría con todas las ganas de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Que muchas personas son así con las personas que quieren, pero ellos sí pueden hacer lo que ellos quieren. ¿Te pasa algo así? Sí, eso es lo que me pasa exactamente. ¿Y entonces ya tú con él ya nada de nada? No sabía más nada de él. Y vaya que ella ya estaba decidida a no seguir en esa relación porque sabía que no le convenía. Y yo al verla así, quise darle una sorpresa y miren ustedes, mi gente, lo que se vio. Bueno, mira, yo te quiero sacar una sonrisa a ti. Ya. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra. Bueno, mira, Alejandra, yo te quiero apoyar. Ya. Yo te quiero apoyar. Yo sé que ese celular ya no te va a servir más. Y yo quiero, por favor, que tú me recibas esto. No. ¿No? No. Pero ¿por qué no? No, o sea, porque te voy a recibir algo a ti si no se... Mira, yo sé que no me conoces. Sí. Ya, yo te expliqué. Yo soy creador de contenido y lo único que quiero es apoyarte en tus cosas. ¿Por qué no? Porque vi que se te arruinó el sueño ahorita por culpa de alguien que no te apoya, ¿cierto? Exacto. Mira, bueno, yo te cuento algo. Ya te lo dije ahorita y te lo vuelvo a decir ahora. Yo soy creador de contenido y me gusta ver a la gente feliz. Y tú eres una mujer muy bonita y yo quiero apoyarte con tus sueños y tu carrera. Recíbeme el celular. No, es que no te puedo recibir el celular si ni siquiera sé cómo... Mi nombre es Elkin Orozco. Vale, es más, si tú quieres, ¿verdad que no puedes verlo? Porque no tienes celular ahorita. Pero hagamos algo, mira. Recíbeme este celular y prométeme que vas a seguir con tus sueños adelante a pesar de todas las adversidades. Oye, es que me da pena porque no me gusta estar recibiendo. Porque si yo solamente quiero apoyarte en tu carrera y en tus sueños. Hay que ser claro, mi gente, y es que no cualquier persona puede recibirle algo a alguien que no conoce. Eso es muy cierto. Pero yo le conté mucho sobre mi vida y dije que solamente quería ayudarla. Y pues sí, ella aceptó la ayuda de mi parte. ¿Es en serio? ¿En serio? Ella pensó que era jugándolo del celular hasta que le dije que sí, que era en serio. Y ella me dijo que sí, que me lo iba a recibir. Y así fue, mi gente. ¿Te vas a seguir con tus sueños, sí o no? Claro, sí, ahora tengo una herramienta de trabajo. Si yo te quería ver, era feliz. Misión cumplida, mi gente. Le hemos sacado una sonrisa a esta chica que hasta el momento estaba un poquito mal, pero ya estaba mucho mejor. Miren ustedes cómo se estaba riendo ya, el cambio de ella fue impresionante. Como ella estaba feliz, yo igual me contagié de esa felicidad. Te saqué una sonrisa que de hace rato quería ver. ¿Por qué? Te hice reír. Te hice reír. Usted era una mujer hermosa. Ponte de pie, un momentico. Mire que no es mentira, ponte de pie. Regálame una vueltica ahí. Mira, uy. Tú eres muy bonita. Ya, tienes un sueño por delante. Al igual que tú, muchos jóvenes en este país tienen sueños, así. Ya. Yo solamente quería quitar la que tenías de que estabas aburrida y sacarte una sonrisa y aparte de eso, ayudarte con esto. Ya me hiciste feliz, de verdad te lo agradezco. No sabes cuánto me va a ayudar esto. Entonces ahora quiero que sigas con tus sueños. Vas a seguir con tus sueños. Claro. Obvio. Ahora más. Las más ganas me dan. Eso es lo que yo quiero, ven acá. Y si yo te pregunto a ti, de pronto que me digas cómo sales en una red social para estar pendiente de tu carrera, para seguirte y eso, ¿cómo sales? Como Alejandra Masili. Alejandra? Masili. Masili. No, anotalo por acá y eso. Alejandra Masili, ¿cierto? Sí. Bueno, mira, está buena presentidad, ¿ahorita qué vas a hacer? No, no, estaba esperando para ver cómo me comunicaba con mi papá, pero no. No puedes, porque tienes celular ahora, pero me imagino que esa SIM card ya no sirve para nada. Bueno, mira cómo quedó eso. Es que mira este celular y este celular ya no sirve. Aquí tiene algo. La hice reír de nuevo. ¿Sí, ve? Dos sonrisas en menos de 10 minutos. Te novio no hacía eso, ¿verdad? Bueno, mira, yo soy un conocido que apenas estás conociendo. Y hay una sonrisa. Yo te propongo algo en este momento. ¿No has comido nada? No, estaba tomándote el jugo. ¿Estabas tomándote el jugo eso? Sí, mira, lo que pasa es que es lo siguiente. Yo vine por acá, vine a comprar algo de comer, pero la verdad con lo que me comía y no quedé lleno. Te propongo pues que te invité un café o algo y me sigues contando sobre tu carrera, tu vida. Y dale, y ahí te sigo apoyando con lo que tú necesites. ¿Te parece bien? Sin duda alguna, esto me alegra mucho el corazón, mi gente. Usted no significa. Yo quiero que tú sigas tus sueños y que no te quedes así. Por eso te estoy ayudando, ¿sí me entiendes? Te voy a dar un abrazo de agradecimiento. ¿Me quiero dar un abrazo? Y sí, ella es una mujer muy agradecida porque miren ustedes este abrazo que me regaló. De nada, sigue tus sueños y de adelante que tú tienes toda una vida por delante, dale. Bueno, yo te propongo algo en este momento. De una. Haz un así rápido. Vamos a tomarnos el café y me sigues contando sobre tu vida. Y así terminó esta historia, mi gente. Sin duda alguna me voy alegre porque la alegré la noche a una persona que tiene muchos sueños al igual que muchos de nosotros. Así que les digo, mi gente, que si ven a alguien que está pasando por un momento como este, pues ayúdenlo y apóyenlo. Si tienen amigos, si tienen conocidos, si tienen mejor dicho, apóyenlo con todo el amor del mundo. Porque la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe a dónde va a llegar. Espero que les haya gustado esta historia y que me sigan apoyando como muchos lo vienen haciendo. Nos vemos en una próxima, mi gente.